Este programa fue parte de la emisión de los años 80, que se popularizó en Eslovaquia y duró al aire casi 10 años. En el programa con enfoque infantil aparecían varios personajes que buscaban aleccionar a los menores sobre buenas costumbres, hábitos, solución de conflictos menores y demás ejemplos que servían a su formación. Entre los ficcionales que se presentaban, había uno que en especial es recordado por la gente de la generación como un personaje perturbador. Estoy hablando de Radafak Plakka. Diversos blogs y sitios de internet, canales de YouTube y otros portales lo señalan como el causante de pesadillas, pues su apariencia es bastante desagradable. Además de sus rasgos físicos que resultan bastante extraños e incómodos de ver, Radafak posee rasgos antropomórficos exagerados como lo largo de sus manos y su cuello, ojos grandes, dientes prominentes, cuerpo con movimientos no certeros y una cabeza con una calvicie muy extraña. Citado en foros, Radafak Plakka ha sido unido a la lista de personajes bizarros y aterradores que marcaron generaciones. Algunos portales destacan que padres de familia entre las décadas de 1979 y 1989 enviaron cartas para hacer saber su inconformidad por tan descabellado personaje en la televisión abierta para el público infantil. A continuación te voy a mostrar uno de los videos que estuvo en transmisión para los niños, así que presta atención a lo escalofriante que puede llegar a ser este personaje. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de Señal Desconocida.